Anemia Transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Las tres causas principales de anemia son las hemorragias, la falta de producción de glóbulos rojos y la destrucción de estos a gran velocidad. Pero existen algunos problemas médicos que también pueden causarlas, como embarazo, trastornos hereditarios, una dieta que no contiene suficiente hierro, ácido fólico o vitamina B12. Ciertos medicamentos Enfermedades crónicas como cáncer, úlceras o artritis reumatoidea. Problemas con la médula ósea como linfoma o leucemia La anemia puede producirle al paciente debilidad, fatiga, falta de energía, dificultad para respirar, mareos, palidez, presión arterial baja, frío excesivo y dolores de cabeza frecuentes. Cuando la anemia progresa y se vuelve severa, puede causar niveles bajos de oxígeno en órganos vitales, como el corazón, y puede llevar al paciente a sufrir un ataque cardíaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!